Los mejores pilotos y piques del país regresarán a la pista el próximo domingo 18 de abril en el Parque Viva con el desarrollo de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad 2021 que se realizará a puerta cerrada, pero que ha logrado levantarse de la pandemia gracias a las transmisiones vía Facebook Live, que ha permitido atraer patrocinios, pero también el interés de pilotos internacionales. Por esto, pilotos de Estados Unidos, Colombia y Argentina están inscritos, subiendo el nivel de competencia de este torneo y dándoles más roce a los nacionales. Las transmisiones fue un buen recurso para poder hacer todo esto, para seguir manteniendo lo vivo, siempre estando claro que es complicado porque también es una logística muy grande, pero siempre se hace con mucho esfuerzo y es algo que hemos tratado siempre de mantener para que el evento siga creciendo, sigan viniendo participantes de otros países, que eso también fue una de las claves para que ellos pudieran venir. Ahora tenemos colombianos, estadounidenses, argentinos, estamos esperando que los panameños puedan venir. Según el presidente de la Asociación de Pilotos de Moto Velocidad, Leonardo Arguedas, la pandemia no ha frenado el crecimiento de esta disciplina en el país, ya que pese a los obstáculos está pasando por uno de sus mejores momentos en cuanto a nivel deportivo y administrativo. Lo mismo que ha estado sucediendo con los pilotos, que han estado creciendo en su capacidad para poder correr en la pista, en las motos que van preparando. Sinceramente yo creo que estamos en el mejor nivel que ha estado el motociclismo en Costa Rica a nivel de motovelocidad. No es lo mismo lo que corrían hace muchos años a como están corriendo ahora, hay más entrenamientos, hay un poquito más de apoyo, la organización se da de una manera un poco más fluida. La fecha de este domingo trae muchas rivalidades importantes en las 12 categorías, pero sin lugar a dudas una de las más disputadas será la de Superbike, división en la que el experimentado piloto Iván Sala domina, pero frente a rivales de mucha calidad como Sergio Gómez y el actual campeón defensor de la categoría, Leonardo Arguedas. Gracias. Gracias. Gracias.